Con Emilio Zelaya, bueno Cachi, un partido para celebrar, dieron la vuelta antes de empezar y después hicieron un gran partido. Sí, un gran partido, creo que concluimos una semana muy buena para nosotros, con 7 puntos sobre 9. Nos volvemos a acomodar creo que en lo futbolístico, que es lo que por ahí nos estábamos debiendo. Y bueno, volver a ganar acá de local y de la forma que se hizo, la verdad que estamos muy contentos. Te sacaste la mufa por duplicado, encima la gente te lo demuestra con cariño. Sí, la gente la verdad que el torneo no se me iría dando el gol, pero el apoyo fue incondicional. Por suerte vinieron los goles, estaba tranquilo de que iban a hacer y bueno, por suerte también sirve para la victoria. Gracias Cachi, felicitaciones. Muchas gracias.